Última presenta una promoción única, Legendary Promo. Con ella abrirás un sinfín de oportunidades para obtener beneficios en el mercado de las criptodivisas. Legendary Promo es tu oportunidad de evaluar el producto más avanzado del mercado con las mejores condiciones. Durante la promoción, Última aumenta el límite en las licencias Basic, Pro y Diamond. Cuanto mayor sea tu límite de licencias, más contratos Split podrás pagar. El límite adicional en las licencias se reduce cada semana, así que cuanto antes compres una licencia, más contratos Split podrás realizar. En la pantalla puedes ver cuánto límite extra puedes conseguir si compras una licencia al inicio de la promoción. No pierdas esta oportunidad única de conseguir el límite máximo que te permitirá ahorrar significativamente el Splits. Compra licencias ahora, mientras el flujo de Última en el mercado está en su punto más alto, y consigue la recompensa diaria máxima posible.